...que están matando en las redes sociales, que están matando en las redes sociales, los chicos, el nuevo álbum de los chicos, pueden encontrarlo en Radio Guarachita, ahí en la Santomé, en Radio Guarachita pueden comprar su nuevo LePé, los chicos, miren esa llaga ahí cuando tenía 16 años, los chicos pueden encontrarlo en Radio Guarachita, aquí está, Fernando yo no entiendo qué es esto, y que viva estéreo, qué es eso, explícame, el nuevo álbum de La Materialista, señores, miren aquí, el nuevo álbum de La Materialista, ese es el nuevo álbum de La Materialista, Viva Estéreo, orquestado, La Materialista con el tema, ando huyendo de mi hermano, me enamoré de un tigre, me fui, guardé mi madre, y su nueva tiradera, al carajo, también lees otro tema, cuando me quillo me atienden y vuelvo para atrás, tranquila, y el tema número uno, el que está pegado en Europa, las extensiones de pelo de allá abajo, La Materialista, su nuevo álbum, ay, pero mira otro, mira otro, ese está en este álbum, en este nuevo álbum, señores, pueden campearlo en cualquier tienda de CD, en la República Dominicana, pueden ir a Silimania, de Chino Mendes, que pueden encontrar este álbum, miren los temas que tiene este variable, miren los temas que tiene este variable, chequea este, mira este, voy a matar un prieto, con quien? con Mary Mel, miren este otro, miren este otro, volví, volví, con quien? con esa, miren este que está aquí, cual? me aprietan los tenis, con quien? con Oliver de Real, le dijo a mi, los tenis también apretaban, con todo me lo regalaron, estoy aquí, ya voy en María Tique, quien es? Ale X, y el último, me escuchas en otro güey, radio show, me escuchas en otro güey, radio show, en otro güey, en otro güey, radio show, por cabina 34, radio.